Hola, hoy vamos a hablar de otro libro muy, muy poco conocido. Es más, hace cuatro años recién supimos de su existencia, ya, el cual sé que muchos han hablado y ese día listamos una gran cantidad de libros. Christopher nos hizo un tour por su gran extensa biblioteca de Edel Maconky, pero esta vez sí le vamos a dedicar un tiempo muy especial a un libro titulado, en inglés, me corrigen si me equivoco, Christopher, All Things, Their Creation, Fall and Redemption de Bruce Erick, integrante, para que explique un poco el trasfondo de este libro. Si ustedes han escuchado alguna vez de Mormon Leaks o de Maconky Papers, vamos a ver un poco cómo es que aparece este libro y por qué es que no lo conocemos. Christopher. Sí, en parte, un breve resumen del libro y cómo llegó a existir. Obviamente fue algo escrito por el élder Maconky, me parece que en los 1980, entre esos años, porque dentro del libro mismo, él hace referencia al volumen 2 de su serie del Mesías Mortal. Sabemos que esos libros fueron escritos desde básicamente en 1980, 79, perdón, hasta 82, algo así. Entonces parece que, o sea, ya en sus últimos años de vida es cuando se escribió el libro, probablemente nunca se terminó tal cual, digamos, a pulir, a pulirse el libro bajo su propia mano. Entonces fallece el de Maconky y cuando los manuscritos fueron entregados para poder publicar el libro, pues hay una regla, digamos, entre comillas, una regla no escrita de que cuando un apóstol, alguien fallece, pues ya no se publican sus escritos porque, simplemente porque el autor mismo no está ahí para ir puliendo las últimas cosas para dejar el libro listo para la publicación. Hemos traducido como todas las cosas, su creación, caída y redención. Entonces de ahí viene el libro. Si uno googlea nuevamente los Maconky Papers puede encontrarlo, pero de ahí básicamente es la historia y vamos a ver un poquito sobre ese libro. El libro es pequeño, ¿no? 60 páginas. 65 páginas. 65 páginas aproximadamente, bastante pequeño, 13 capítulos. Y, por cierto, es la primera vez que vamos a tratar este tema en español. He estado buscando, trataba de googlear de alguna u otra manera algo acerca de este libro y si había algún material, no había absolutamente nada. Así que esto es bastante inédito. Tres pilares de la eternidad, que es la creación, la caída y la expiación. Y sí, o sea, gracias a que hubo una creación, pudo haber una caída y porque hubo una caída, pudo venir Cristo aquí a esta tierra, pudo realizar la expiación y gracias a la expiación se nos ofrece la salvación. O sea, cada quien va a resucitar. Los versículos 12 y 13, me encanta como Moroni aquí se hace esa conexión donde que Dios creó a Adán y dice que por Adán vino la caída del hombre y por causa de la caída del hombre vino Jesucristo. Sí, el Padre, el Hijo y a causa de Jesucristo vino la redención del hombre. Así que gracias a la redención de Cristo que ofrece, los hombres son llevados de vuelta a la presencia del Señor, dice versículo 13. Entonces ahí vemos esa esa conexión entre la creación, la caída y la expiación. Y esa es la base que hace el Hélder Maconkin en el primer capítulo. El segundo capítulo que es en sí donde ya toma, ¿no? Habla de la creación misteriosa y desconocida. Es el título de la primera parte del libro. ¿Y qué fue lo que más les impactó tal vez de esta parte de la creación? ¿Qué fue lo que pudieron ver? No sabemos todo sobre la creación. Claramente, como dice la sección 101 de Doctrina y Convenios, los versículos 32 al 34, ya para el milenio habrá mucha más cosa revelada sobre la creación para que podamos entender mejor y más en su plenitud, como es seguramente mucha cosa que pues no estamos preparados para recibir. Entonces, en un sentido es un misterio, pero lo que el Hélder Maconkin menciona, y esto sí es cierto, que con respecto a el origen del hombre, de la vida, etcétera, el hombre a solas no puede llegar al conocimiento de esas cosas. Él dice que Dios es la fuente de conocimiento de todas las cosas. ¿Cómo puede la investigación científica demostrar que todas las cosas existían en espíritu antes de que apareciera naturalmente sobre la faz de la tierra? O que toda la tierra, todas las cosas sobre su faz fueron creadas en un estado paradisíaco en el que no hubo muerte. Y lo que él menciona ya llegando al capítulo 3, que se llama Dios el creador, dice que antes de la creación de todas las cosas, o sea, antes de la tierra, del hombre, etcétera, obviamente ahí estaba Dios, o sea, Dios, o sea, el creador viene antes de la creación. Ahora, quisiera resaltar una parte donde él habla acerca de la exaltación de Dios. Un párrafo voy a leerlo, dice, Dios es un hombre exaltado. Esto significa, lo decimos respetuosamente, que Dios es de la misma raza que el hombre, o expresado el concepto de una manera más reverencial, el hombre es de la misma raza que Dios, ¿no? Dice, el significado es el mismo, Dios y el hombre son miembros de la misma familia, por eso el profeta José me dijo, Dios mismo fue una vez como nosotros ahora, y es un hombre exaltado, y está sentado en su trono en los cielos. También, una vez fue hombre como nosotros, y además Dios mismo, el padre de todos nosotros, habitó una tierra, lo mismo que Jesucristo. Dios mismo, el creador todopoderoso, el padre de nosotros, el Eloín omnipotente, es un hombre resucitado, glorificado y exaltado, que tiene un cuerpo de carne y hueso, y es un personaje de tabernáculo a cuya imagen fue hecho el hombre, y existió como tal antes de que se echaran los cimientos de esta tierra, y antes de que el hombre fuera creado espiritual o temporalmente. Y el segundo punto, los animales, las aves, los peces, y toda la forma de vida también son seres resucitados, glorificados y exaltados, pasaron por una existencia mortal, y se levantaron de la muerte en inmortalidad, y ahora adoran al padre, y moran en su presencia, y existían en este estado, teniendo cuerpos corporales, tangibles, de carne y hueso, antes de que se echaran los cimientos de esta tierra, y antes de que los animales, aves, peces, y toda la forma de vida, como los conocemos, fueran creados espiritual y temporalmente. Ahí yo creo que es de donde él parte, para él es sencillo, o todo como blanco y negro, ¿no? O sea, si no había muerte antes de la creación, y si el hombre no cayó y se volvió mortal, entonces Cristo no es necesario, y él lo veía así, ¿no? Como, dice, a fuerzas tuvo que haber sido todo inmortal, no pudo haber muerte antes, porque si hubo muerte antes, Cristo no es necesario, y por tanto, entonces él veía, o es la evolución, o creer en Cristo, ¿no? Otra aplicación, este, o problema que no resuelve Bruce R. Maconky, es que en el universo hay entropía, y en el proceso del origen de la tierra y de este sistema solar, ya hay una entropía, hay un proceso de caída, por así decirlo, del universo, de tendencia hacia el caos, de tendencia a, al desorden, y este, y existía mucho antes de la existencia de esa tierra, entonces muerte y caos existen antes de la existencia de la tierra. Volviendo al ya el capítulo cuatro, porque ya estaban las bases, y el cuatro es espíritu su creación, y aquí hay una forma curiosa en que hace referencia a los animales, noten, dice, hay hombres espirituales y mujeres espirituales, y seres espirituales de todo tipo, hay vacas y cocodrilos espirituales, renacuajos espirituales, y simios, elefantes espirituales, y nidosaurios, el escarabajo y la abeja, el leopardo y el león, el canguro y el koala, la vida en todas sus formas y variantes, existía como entidades espirituales, como seres espirituales, mucho antes de que alguno de ellos viniera a la tierra para morar en un estado mortal. Así que si hay espíritus que son mujeres, espíritus que son hombres, la idea de la creación de estos espíritus, tanto como humanos, como los animales, como las plantas, o sea, que fueron engendrados, es la idea de lo que se comparte aquí, fueron creados a través del nacimiento, para llegar a ser espíritus, y por eso dice Abraham, que estuvo con estos espíritus, él los llama inteligencias que fueron organizadas. Ahí hay algo interesante que Maconky menciona, y dice que hay una creencia muy común de que creen que las inteligencias existían antes como entes, con libre albedrío y con voluntad, que escogieron ser engendrados como espíritus, y que después, otra vez, y él dice, es como la preexistencia de la preexistencia. Y además, lo menciona en cierto modo, sino que después ya lo vincula al tema de las cosas espirituales, él dice, quisiera citar esta parte, no hay un relato revelado de los detalles de la creación espiritual, ni es necesario, ni es necesario, dice, las escrituras simplemente anuncian que se hizo y que precedió a la creación temporal, luego de exponer los acontecimientos de los seis días creativos, entonces, a modo de explicación interpolativa, para que todo lo que pertenece al proceso creativo esté en perspectiva, el señor habla de la creación espiritual previa, lo que menciona Luis, ¿no? Dice, él habla de la creación de toda planta, del campo, antes de que estuviera en la tierra, y de toda hierba del campo, antes de que creciera, las plantas y las hierbas tienen espíritu, y más adelante es donde responde a las preguntas, ¿no? Dice, ¿cómo surgieron todas las cosas espiritualmente? ¿Cómo se crean y se hacen las entidades espirituales? En cuanto a la creación de la tierra espiritual, no lo sabemos. No expresamos opinión sobre cómo se hizo, ni nos importa en nuestro estado actual de conocimiento y experiencia. En cuanto a todas las formas de vida, parece perfectamente claro que cada creación espiritual surgió de la vida anterior inmortal y eterna del mismo tipo y naturaleza. Esto incluye al hombre, los animales, las aves, los peces, los insectos, y los rectiles. Sabemos que los hombres espirituales son los descendientes de padres celestiales y que nacen como hijos espirituales de Dios, el padre eterno, y que el proceso creativo es el proceso de nacimiento. No hay duda acerca de esto, los hijos espirituales de Dios son concebidos, se gestan y crecen, salen y de un útero tienen un conocimiento como identidades conscientes, nacen son miembros de la familia del padre que habita en el cielo y que es una persona recitada que tiene un cuerpo de carne y huesa. La iglesia no tiene una posición oficial sobre la teoría de la evolución, la evolución orgánica o los cambios en rasgos heredados de las especies a lo largo del tiempo. Es un tema del estudio científico. No se ha revelado nada sobre la evolución, aunque los detalles de lo que sucedió en la tierra antes de Adán y Eva, incluía la forma en que se crean sus cuerpos, no se ha revelado nada más. Nuestras asesinas sobre el origen del hombre son claras, en ese sentido y provienen de la revelación. Antes de nacer en la tierra, éramos hijos de espirituales de padres celestiales con cuerpos a su imagen. Dios dirigió en la creación de Adán y Eva y colocó sus espíritus en sus cuerpos. Todos somos descendentes de Adán y Eva, nuestros primeros padres que fueron creados a imagen de Dios. No había hijos espirituales del padre en la tierra antes de la creación y Eva. Además, durante un tiempo hubo solo un entorno paradisíaco donde hubo muerte humana y futura familia. Cayeron de ese estado y esta caída fue parte del plan de nuestro padre celestial para que seamos como él. Esto es básicamente apoyado por Pues eso de las inteligencias ahí en Abraham 3.22 tiene referencia específicamente a los espíritus que ya habían nacido, ya sus cuerpos estaban organizados. Hablando del concilio, porque justo y hablando, haciendo enlace con la creación, leemos claramente ahí que Cristo dice, bueno, entre ellos son los grandes y nobles y en el versículo 24 Cristo les dice que el que semejante a Dios, que iba a ir y crear el mundo. O sea, entonces, no solamente es, o sea, el padre es el creador en el sentido máximo, cierto, y bajo ese poder del padre, a Cristo creó los mundos, pero tuvo ayuda bastante, o sea, qué parte habríamos jugado nosotros, quizás una parte muy chiquita, ¿verdad? Pero, pero sí, con ese, ese grupo, como dice, las inteligencias, o sea, los espíritus organizados ya dentro del concilio. Sí, solamente aquí, Christopher, que la idea de engendrados todavía no está desarrollada. Entonces, aquí aparece como organización y después habla de que Dios estuvo en medio de los espíritus que vio que eran buenos. Sí. Pero la idea todavía no estaba desarrollada de que fueran engendrados. Eso nos vendrá un poquito más. Y ahí luego es un poco como sinónimos, porque hace inteligencias y luego luego espíritus. Usted dice la palabra inteligencia. Entonces, me va a utilizar intercambiar la inteligencia y espíritus. Como sinónimo. Como sinónimo y como organizados, como reunidos, como convocados, pero la idea de engendrados tal y como los conocemos actualmente en iglesia nos viene de brilación. Aclara el versículo veintitrés. O sea, los llaman inteligencias en el versículo veintidós, pero luego el veintitrés los llama espíritus. Entonces, nos damos cuenta que eso, esas inteligencias, o sea, en verdad son espíritus en ese concilio. Porque el siguiente punto ya es un salto abismal. Si no habíamos terminado de explicar muy bien la creación física, bueno, la creación espiritual, los elementos de este reto. El capítulo cinco se titula, no tengo más, mundos infinitos, su creación. O sea, ya expandimos la creación de varios mundos, ¿no? Y hace una introducción interesante, dice, aquí se encuentra una tierra espiritual, esperando un cuerpo mortal. Aquí se encuentra una tierra espiritual, el hogar futuro de miles de millones de hijos de los hombres. Aquí se encuentra una tierra desnuda de elementos, esperando el día de su creación temporal, esperando el día en que se convierta en el lugar de permanencia del hombre y de todas las formas de vida.